Kimura MMA Store con todo lo necesario para el fanático y el atleta de MMA ahora en nuevo local menciona el código MMA Truth y recibe un 5% de descuento en tu compra Ángel Cordero para TheMMATruth.com y estamos en Palma Station aquí en Cataño en donde se está celebrando una edición muy especial del Max's Sea, el cuarto evento para Max's Sea este año y nos encontramos con Luis Fernández y Matías Fernández, propietarios aquí de Palma Station a quienes le damos la bienvenida a TheMMATruth.com y tengo que felicitarlos primero que todo porque no tan solo el setup aquí en Palma sino el ambiente y la cantidad de cosas que se pueden ver y hacer aquí en Palma es un éxito primero cuéntenle al público de TheMMATruth cuánto tiempo lleva Palma Station operando Bueno, Palma Station lleva operacional hace dos años y medio y nos establecimos aquí en Cataño en este lugar que la verdad que es único tiene muchas características especiales, áreas abiertas, áreas aquí cerradas, grandes, amplias tenemos restaurantes, barras, un ambiente bien chévere, bien familiar para todo el mundo Se está haciendo consecuentemente el Bike Week aquí y ha sido un éxito en realidad cuánto tiempo lleva el Bike Week operando y de dónde surgió la idea Bueno, este es el segundo año que hacemos el Bike Week, el primero fue el año pasado que fue un éxito rotundo también, este año yo creo que ha quedado mucho mejor y tenemos actividades nuevas como Max FC y yo creo que esta es la primera vez que se junta un evento de bikers con un evento de MMA, yo creo que hay una sinergia entre los gustos de esas dos clientelas y creo que va a ser un éxito porque empiece la pelea Bueno amigos y como ustedes saben aquí mismo en Palma Station también está St. Tron Chopper que como todos ustedes saben va a estar regalando una motora custom made para algún afortunado fanático de Max FC No tan solo la tienda, todos los artículos relacionados al biker, a las motoras, ropas, accesorios para motoras, para los entusiastas de esta cultura también encuentran tremenda comida aquí, tienen tremenda barra y tremenda comida y los invito a que vengan aquí porque la comida está impresionante ¿Era parte del concepto traer ese tipo de comida aquí? Bueno nosotros siempre nos ha gustado tener buena comida, buena cerveza y habíamos visto que en Puerto Rico en realidad pues no había una selección adecuada de cerveza Aquí en Palma Station pues hemos logrado recopilar cerca de 300 botellas diferentes de cerveza y además tenemos 44 cervezas de barril, usualmente tenemos más cervezas de barril y las vamos rotando para que cada vez que usted venga pues tenga variedad que pueda probar cervezas alemanas, belgas, de Estados Unidos, diferentes estilos y gracias a Dios pues ha sido muy exitoso y vemos un futuro bien brillante para el mercado de cerveza en Puerto Rico porque hemos logrado abrir una puerta enorme en una gran variedad para el público Se está funcionando por primera vez la cultura del biker con la cultura del MMA que está como mucha gente sabe es el deporte de mayor crecimiento en el mundo y en Puerto Rico está explotando con mucho auge ¿Qué esperan ustedes de esta nueva combinación del grupo de los bikers y nosotros los aficionados del MMA? Bueno ciertamente yo espero que esto siga y que podamos hacer muchos eventos más como este y ciertamente que no sea el último del MMA en Palma Station yo creo que por lo que estamos viendo afuera la cantidad de gente que hay va a ser un éxito rotundo y que obviamente es una clientela que le gusta el MMA y que lo disfrutan así es que entiendo que debemos estar realizando otros eventos parecidos a este en el futuro Tremendo, las personas que quieran llegar aquí que yo sé que cuando vean esto se van a animar a venir a visitar a probar los hamburgues, tienen que probar el tres palmas yo se los recomiendo personalmente ¿Cómo pueden llegar aquí? Explícales cómo llegar aquí Mira básicamente estamos localizados en el Expreso de Diego aquí en Cataño luego del peaje de Bucana toma la salida 11 en dirección hacia Dorado la salida 11 y caes aquí derechito en Palma Station si vienes de Dorado pues es lo mismo después de Río Hondo te bajas del Expreso y aquí estamos la verdad que es un sitio bien céntrico, bien accesible para el público y gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida del público gracias a esa que es tan fácil que llegar aquí Personas que quieran traer grupos, celebrar cumpleaños, ese tipo de cosas ¿Dónde se pueden comunicar? Bueno este es el choquichis de los adultos aquí nosotros celebramos varios cumpleaños diarios aquí la verdad que con este ambiente de la cerveza y todo eso pues está perfecto y aquí pues solo lo que tienen que hacer es llamar aquí a la tienda o venir personalmente y con mucho cariño los vamos a atender y vamos a estar seguros que su cumpleaños sea todo un éxito Dale el número también El teléfono es el 787-523-2313 También puedes accesar en Facebook, vas a encontrar la página de Palma Station un ambiente increíble, mucha seguridad, un ambiente bien limpio, bien acogedor tremendo servicio, tremenda comida así que se lo recordamos, se lo recomendamos aquí en dmmtruth.com Un placer, gracias a ustedes por tenernos a nosotros aquí Bienvenido Muchas gracias para dmmtruth.com desde Palmas Station aquí en Cataño donde vamos a estar celebrando una edición muy especial para Max FC Muchas gracias ¡Gracias! 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 Ponte en forma para este verano y visita Urban Fitness Club en tota Menciona el código MMATruth y recibe un mes de MMA Fitness totalmente gratis ¡Suscríbete al canal!